¡Hola amiguitos y amiguitas! Hoy en Asubio Kids os traigo un dibujo. ¡Espero que os guste! Pero antes de nada, hoy es viernes, así que voy a saludar a mis queridos Asubiers. En primer lugar, le mandamos un saludo a Andrea Belisario y a Antonella Pérez. También le damos un besito muy grande a Camila y a Katia Jiménez. Y por último, le damos un abrazo a Pedro Pérez y a Edgar y su prima Emily. Pues estos han sido los saludos de la semana. Recordad que os saludaremos cada viernes. ¡Ahora sí, dentro vídeo! ¡Hola queridos amigos! ¿Cómo estáis? Hoy en Asubio Kids vamos a dibujar. Hoy me he levantado con la vena artística. A ver si adivináis lo que estoy dibujando. Es algo muy rico y se suele comer en los cumpleaños. ¡Puede ser de muchísimos sabores! Y sobre ella le ponemos unas velas para soplar y pedir nuestros deseos. ¡Muy bien niños y niñas! ¡Es una tarta de cumpleaños! ¿Os gusta? Más os va a gustar cuando le pongamos color. ¡Ya lo veréis! Después de dibujarlo con rotulador, voy a repasar con uno más grueso, para hacerle el trazo más gordito. ¿De qué color os gustaría que fuese esta tarta? Yo, como no me decido, la voy a pintar de todos los colores del arco iris. ¡Sí, sí chicos, va en serio, ya veréis! ¡Va a ser una tarta multicolor! ¡Va a ser la tarta más divertida que hayáis visto nunca! Estas rayitas son las diferentes capas que tiene nuestra tarta. La verdad que he dibujado una tarta muy grande. En esta tarta pueden comer un montón de amigos. ¡Y pintamos todas las velas, chicos! ¡He puesto cinco velas! ¡Esta tarta es para un cumpleaños de cinco años! ¿Vosotros soléis tener tartas en vuestros cumples? ¡Seguro que sí, niños y niñas! ¡Seguro que habéis tenido una fiesta de cumpleaños hace muy poquito, ¿verdad? Podéis dejármelo en comentarios. Y si alguno de nuestros asubiers está de cumpleaños próximamente, ¡esta tarta se la dedico! ¡Es para vosotros, queridos amigos! Y recordad que al soplar las velas, tenéis que pedir un deseo. Y no se lo digáis a nadie porque si no, no se cumple. ¡Comenzamos, chicos! ¡Vamos a ponerle color a nuestra tarta! La primera capa la he puesto de color rojo. Y para seguir con el orden del arco iris, voy a poner la segunda capa de color naranja. ¡Mmm, qué rico! Tenemos el sabor de fresa y el sabor de naranja. Ahora podemos ponerle el sabor de limón. El color amarillo. ¡Yupi! ¡Muy bien! Las velas también nos han quedado muy bonitas, ¿verdad? ¡Qué ganas de soplar las velas! Pero para mi cumpleaños aún queda un montón. ¿Cuánto queda para el vuestro, niños y niñas? Podéis dejármelo en comentarios. ¡Os felicitaré! ¡Ahora le ponemos el verde! ¡Qué tarta tan alegre! Ahora podemos ponerle el color azul. ¡Cómo me gustan los colores del arco iris! ¡Bueno, bueno, qué bonito, chicos! Y por último, añadimos el color violeta. ¡Perfecto! ¡Me ha quedado súper bonito, chicos! ¿Os gusta la tarta que hemos hecho hoy? Espero que sí. Os la dedico a todos vosotros que estéis de cumpleaños. Así que, ¡feliz cumple, niños y niñas! ¡Yupi! ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Hasta pronto! Pues este ha sido el dibujo de hoy. Espero que os haya gustado y que celebréis por todo lo alto vuestros cumpleaños. Nosotros nos vamos y nos vemos todos los días aquí, en Asubio Kids. ¡Hasta pronto!